Hola mis queridos niños, que les habla su profesora Janeth Salgado a Word y nos encontramos gracias a la plataforma educasuyay.cl y ya nos encontramos en la semana 21, que comprende desde el 21 al 25 de septiembre, septiembre, mes de la patria. ¿Ya? Como es nuestra prácticamente casi la última semana. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en la asignatura de ciencias y vamos a nuestro tema principal, retroalimentar contenido. Nuestro objetivo es precisamente retroalimentar contenido que tienen que ver con el segundo trabajo formativo realizado en la semana 20. 20. Verifiquemoslo. Que aparezca. Bien. Ahí sí. Como les decía. ¿Ya? En nuestra asignatura. Por el momento no vamos a necesitar nada, nada, nada. Yo necesito que estén muy concentraditos para que podamos aclarar ciertas dudas porque aquí nos fue bastante bien, pero tuvimos errores en dos preguntas y en estas son en las que vamos a dar mayor profundidad al trabajo. ¿Ya? Así que muy atentos. Veamos la primera pregunta, donde lamentablemente, como lo dije, se generaron errores. Si mal lo recuerdo, es la pregunta nueve. Perfecto. La nueve. Y dice así. Los artrópodos se caracterizan por poseer. Se caracterizan, o sea, características, ¿ya? Como son. ¿Ya? Y veamos las alternativas. Dice, con cuerpo blando y con concha, con plumas y se reproducen por huevos como pingüinos, gallinas, etcétera. Ya me dio la opción. Y la sé que era la correcta, se caracterizan por poseer muchas patas como los insectos y los crustachos. Se me adelantó la respuesta, pero no importa. ¿Por qué lo digo? Porque los astrópodos son animales invertebrados. No tienen esqueleto interno. Y para, como curiosidad, recuerden que es el grupo de animales más numerosos del planeta. Los artrópodos pueden ser terrestres o acuáticos. Y aquí estaba la respuesta. ¿Ven? Se caracteriza por tener muchas patas, como los insectos. Los insectos que tienen muchas patas, viven en la tierra, son terrestres y los crustáceos, ¿cierto? Son acuáticos. Y esta era la respuesta. ¿Ya? Características propias. Y la siguiente, donde se generó también más errores, que tampoco fueron muy significativos, porque como les digo, les fue bastante bien en este trabajo, fue la pregunta número 12. ¿Y qué dice la 12? Veamos. ¿Cuál es la diferencia más importante entre los animales vertebrados e invertebrados? Y me llamó mucho la atención porque yo al comienzo de la unidad traté de ser lo más clara posible y cuando vimos los animales vertebrados, recordemos que les dije que vertebrados venía de vértebra, de nuestra columna vertebral. ¿Ya? En cambio, los invertebrados no poseen columna. Entonces, ¿cuál era la respuesta aquí? Decía la A. Unos blandos, otros son duros. La C. Que dice, unos viven en el mar, otros en la tierra. Y la C. Dice, unos poseen columna vertebral y otros carecen de ella. Por lo tanto, ¿cuál era la respuesta? A partir de la profundización que les dije, era la C. ¿Cierto? Y los voy a ayudar un poquito más con los que poseen columna, que son los vertebrados. Yo también les dije que se clasificaban en cinco grupos. ¿Ya? Que estos eran los peces, los reptiles, los aves, los anfibios y los mamíferos. Así que traten de repasar un poquito más y si tienen alguna duda, ustedes ya saben cómo aclararla conmigo. ¿Ya? Que al final de la actividad lo vamos a recordar. Ahora sí les voy a pedir y voy a dar las instrucciones del trabajo a realizar. Para esto vamos a necesitar nuestro cuadernillo de ciencia para realizarlo. El cuadernillo, su estuche, ¿ya? Y su lápiz. Primera actividad que vamos a realizar, irnos a la página 45. Vamos a trabajar hasta la 47, pero son entretenidos. Así que la página 45 se van a encontrar con la siguiente actividad. Piensa, piensa, piensa. Ahí dice. ¿Ya? Piensa, piensa. Dice, señala dos características de cada animal y guíate por el ejemplo. Dos características. Lo dije anteriormente. Tenemos que observar muy bien para poder decir cómo es. Ahí yo estoy dando características. Los animales invertebrados no tienen. La mariposa tiene seis patas y alas. ¿Cierto? ¿Ya? Aquí la araña, el cangrejo, el caracol, la estrella de mar. Tienes que dar dos características. ¿Ya? Que no tienen estos invertebrados. ¿Ya? Fácil, ¿no? Está en tu cuadernillo. La segunda actividad también es muy fácil. Aquí tienes que fijarte muy bien dónde viven estos animales comparando distintos lugares. Mira, observa. Aquí este es un lugar ya desértico. Como dice aquí, desierto de Atacama en el norte de Chile y el bosque valdiviano del sur de Chile. Aquí hay mucha vegetación. La pregunta uno dice, ¿dónde hace más calor en el día? ¿En la zona norte o en la zona sur? Compara para que veas cuáles son las diferencias. ¿Dónde hace más frío en la noche? Yo hablé acerca del artiplano de la zona. ¿El artiplano está en la zona norte o en la zona sur? Tres. ¿Dónde podemos encontrar mayor cantidad de plantas y por qué? Fíjate bien. ¿Ya? Para que puedas ver y comparar estos distintos lugares de Chile. Cuarto. ¿Dónde crees que hay más humedad en el aire y por qué? ¿Será en la zona norte o en la zona sur? A partir de eso, tú tienes que responder. Y la última actividad es muy entretenida. Porque van a tener que realizar el siguiente juego de adivinanzas. Adivinanzas. Y que yo sé que a ustedes les encanta. Adivina, buen adivinador. ¿De qué lugar soy? También lo van a encontrar en su cuadernillo de ciencias. ¿Ya? A partir de estas adivinanzas, ustedes van a ir marcando y van a ir diciendo. Yo los voy a ayudar con la primera, pero no les voy a dar la respuesta. ¿Ya? La primera que dice... Escamas cubren mi cuerpo. Y por branquias respiro. Con mis aletas puedo nadar. Y de mis depredadores puedo arrancar. ¿Cuál será? Fíjense. ¿Será en la Antártida? ¿Será en el océano? ¿O en los bosques? Escamas cubren mi cuerpo. Y por branquias puedo respirar. Con mis aletas puedo nadar. Y de mis depredadores puedo escapar. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen dos más que son muy entretenidas. ¿Ya? ¡Juéguenlo con la familia! Va a ser entretenidísima. Y van a aprender más de los lugares, de los animales, de nuestro hermoso país. ¿Ya? Y si tienes, yo sé que lo vas a hacer muy bien desde ya. Te felicito por el objetivo logrado. ¿Ya? Pero, si tienes alguna duda, recuerda que me puedes escribir a mi correo. ¡Bien! ¿Ven? Como te decía yo que lo ibas a hacer muy bien. Puedes escribirme a mi correo. j.salgado. arroba.colegiosujay.cl ¿Ya? Lo felicito a los que lo han hecho a través del correo. Y también, obviamente, a los que han estado haciendo sus consultas o enviándome fotografías de su trabajo realizado a través del WhatsApp de los apoderados. ¿Ya? Así que, no duden en ningún momento en contactarse conmigo y enviar sus evidencias. ¿Estamos? ¿Ya? Así que, a confiar en sus capacidades, a confiar en sus habilidades y vamos a ir adquiriendo mayores conocimientos. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Recuerda, cuídate y quédate en casa.